¡Suscríbete al canal! Y por mucho que digáis que no, esto es así. Entonces ya hemos ido tocando lesiones musculares, hemos ido tocando suelo pélvico, hemos ido tocando pie, tobillo, cadera, pero nos quedan dos articulaciones absolutamente fundamentales en el mundo del tenis. Y hoy nos hemos traído a una doctora con nombre de excapitana del equipo de baloncesto de la Selección Española, pero no es ella, podemos decir que viene de la Facultad de Medicina, para hablarnos de las lesiones de hombro. ¿Quién no ha jugado a deportes de raqueta? Ya incluso excluyó el tenis, padel, badminton, palas en la playa y le ha dolido el hombro. Así que os presento ya a la persona que os va a solventar todas vuestras dudas. Doctora Nuria Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días a todos y bueno, intentaremos solucionar esas dudas, esas inquietudes. La mayoría de gente que acude, obviamente viene o por deportes de raqueta o por gimnasio barra crossfit, ¿no? Hemos entrado en una era en la que mucha gente hace mucho deporte, mucha gente incluso en edades que no son tempranas y se pueden hacer deporte como si llevaran 20 años haciéndolo y de repente dicen, es que me duele esto. Claro, te duele esto porque no has estado durante 20 años ejercitándolo, ¿no? ¿Qué es lo más común que os encontráis en el Hospital Quirón Salud con respecto a las lesiones de hombro? Pues muy frecuentemente es el inicio de deportes que requieren mucha potencia, que son muy explosivos y su inicio no de forma paulatina, como acabas de detallar, sino que de repente queremos llegar a un nivel muchísimo más alto que nuestro cuerpo realmente nos está pidiendo o nos está mandando señales de que tenemos que ir más despacio y no escuchamos a nuestro cuerpo y ese es uno de los mayores problemas. Y luego también reeducación deportiva, ¿no? El realizar los deportes de una forma correcta para evitar lesiones, ¿no? Eso también es una de las causas más frecuentes de consulta. Me decías que tuvo una época en la que hacías CrossFit, que es uno de los deportes más lesivos que hay, pero también de los más adictivos, como comentábamos. Y te quiero preguntar, ¿cuándo tuviste molestias de hombro? No te voy a preguntar si las tuviste, porque obviamente las tuviste. ¿Y cómo actúa un doctor o una doctora en este caso especialista en lesiones de hombro cuando es paciente? Porque esto me gusta mucho preguntarlo. Somos los peores pacientes con diferencia. No aplicamos lo que decimos en Casa del Herrero cuchillo de palo muchas veces, ¿no? Pero cuando uno recapacita y empieza a pensar y dice, bueno, voy a salir de mí mismo a verme desde fuera, lo que realmente debería hacer, ¿no? Y es cuando uno entra a participar en sentido común, que es lo que hace falta. Bueno, te preguntaría por qué sufren los hombros de los tenistas, pero yo creo que es evidente, ¿no? La capacidad y la variedad de golpes que tienen que realizar cada día en cada entrenamiento, en cada partido, yo creo que llevan de manera inevitable a que todos en algún momento de su carrera tengan, quizá no una lesión, pero molestias de algún tipo en esa articulación, ¿no? Efectivamente. Digamos que, sobre todo, hay unos determinados movimientos en el tenis que son los que más sufre el hombro, ¿no? Esos movimientos suelen ser el saque y el remate. Son unos movimientos en los que hay el pico más alto de actividad muscular en el hombro y supone muchísimo mayor riesgo. Hay tres momentos en los que el hombro se puede lesionar y, si me permites, os voy a explicar principalmente porque de ahí también se basa el tratamiento y la prevención para tratar las lesiones del hombro del tenista, ¿no? Cuando nosotros sacamos, cuando hacemos un servicio, lo que hacemos es colocar el brazo elevado y muy hacia atrás. Y esa posición extrema nos permite una amplitud muy grande del movimiento y a la vez generar una fuerza bastante importante gracias a la acción de toda la musculatura de la parte delante del hombro, que es la que realmente el tenista tiene muy fortalecida y muy prominente, ¿no? Gracias a esto conseguimos que la bola, o consigue, mejor dicho, aquellos... A 213 kilómetros por hora se confirma que no has sacado, ¿no? Yo no, desde luego que no. Pero sí, deportistas profesionales pueden llegar a alcanzar velocidades con la bola de ese tipo, ¿no? Evidentemente, la repetición de esa posición extrema puede llegar a lesionar estructuras, tanto de dentro de la articulación como de los tendones. Luego hay otro momento en el saque que el hombro, aparte de esa aceleración que tenemos tan brutal, tiene que frenar, tiene que decelerar. Y ese es el momento en el que la raqueta toca con la bola. Gracias a músculos que tenemos en la parte de detrás del hombro, como pueden ser los músculos de manguito rotador tan famoso, músculos de la escápula, conseguimos hacer esa frenada. Si nosotros, o el deportista de alto nivel, no tiene esa musculatura bien fortalecida o bien desarrollada, no va a tener ese freno a esa aceleración que hace en el saque. Y entonces lo que va a producir es el efecto de ir con un coche acelerando a todo gas, pero sin frenos. Efectivamente, el hombro puede lesionarse en ese momento. Luego hay otra circunstancia, también en el saque, que cuando nosotros sacamos, lo que hacemos realmente es transmitir energía desde las extremidades inferiores al tronco, y eso pasa por la escápula y llega al hombro y llega al brazo en el que golpeamos. Toda esa transmisión de energía se hace como en forma de unos eslabones de una cadena. Y esos eslabones, si funcionan de forma adecuada, todos esos eslabones hasta que llega al hombro, pues no hay problema. Pero si empezamos a tener lesiones a otros niveles, como puede ser la cadera, la musculatura abdominal no está fuerte, por ejemplo, o tenemos problemas de espalda, eso va a modificar y va a sobrecargar el hombro. Y de esa forma vamos a tener mayor riesgo de tener lesiones en el hombro, en el hombro de tenista principalmente. Me pasaba una pregunta que como yo desconozco, te la voy a hacer, porque creo que a todo el mundo o a mucha gente le va a pasar. ¿Qué es el labrum? Que no es una palabra latina, entiendo. El labrum realmente es un nombre muy bonito, que decimos los especialistas para referirnos relativamente a lo que es, principalmente a lo que es un anillo que está situado en la base de la articulación del hombro. La articulación del hombro tiene unas características muy especiales, tiene una forma que condiciona una desproporción entre los elementos que la forman, el hueso que forma esta articulación no tiene gran estabilidad. Entonces, este anillo, que es un anillo de cartílago situado en la base de lo que es el hombro, lo que realmente nos hace es aumentar, por así decirlo, la congruencia de la articulación y proporcionar una mayor estabilidad en el hombro. Gracias a la forma del hombro, tenemos una amplitud de movimiento brutal en el hombro y con eso conseguimos que sea la articulación que más rango de movilidad tiene del cuerpo. Y necesita precisamente una estabilidad muy importante para que en todos esos movimientos extremos que hacemos en deportes, como por ejemplo es el tenis, pues el hombro no tenga ese riesgo de producir lusaciones o provocar lesiones. Entonces, el labrum es una estructura importante que juega un papel fundamental en el hombro del tenista y que en casos desgraciados se puede lesionar en forma de desgarros provocando problemas de inestabilidad o como llamamos los especialistas más en el campo del tenis, microinestabilidades. Y también lesiones tipo desgarros en la zona en la que el tendón del bíceps se inserta en esta estructura que estamos hablando del labrum. Te quiero preguntar por una circunstancia que ocurre en el tenis profesional que es que el otro día teníamos una conversación donde salía el nombre de John McEnroe que ya hace tiempo que dejó de jugar y decían es que McEnroe entrena muy poco y había otra persona que contestaba, pero es que llegando a semifinales y a finales prácticamente en cada torneo que juegas cada semana, semana y media, ya estás entrenando el cuerpo. En este sentido, de cara a los hombros de los tenistas, más allá del desgaste que tienes en el día a día, ellos solo jugando ejercitan ya la musculatura o necesitan de algún ejercicio específico para ir evitando lesiones. Efectivamente, eso es la clave. El deportista profesional no se dedica y todos lo sabemos, se dedican mucho tiempo en el gimnasio, muchas horas entrenando, pero entrenando, como os he dicho, otras partes del cuerpo que no solo es el hombro y que participan en todos los movimientos que se hacen en el tenis y finalmente en donde realmente hacemos la fuerza, con el hombro, brazo, codo, etc. Entonces es fundamental trabajar musculatura que no desarrolla el tenis. Como os decía antes, la musculatura en la parte anterior del hombro es la que más trabaja el tenista, realmente porque es la que le hace tener potencia, pero necesita musculatura en la parte de detrás que también le frene y el balance, el equilibrio entre esas dos musculaturas hace que no tengamos lesión. Hay que entender el hombro del tenista que está como un funambulista en una cuerda floja. Entonces está siempre al límite de la lesión por esos movimientos tan explosivos que hace. Con lo cual tiene que tener un equilibrio muy importante de los músculos, tanto agonistas como antagonistas, para evitar lesiones de ese tipo. Y eso pasa por fortalecer musculatura que con golpear con la raqueta no es suficiente. Como son trabajo de resistencia con gomas, que son actividades preventivas y que deportistas de élite incluyen en sus rutinas de entrenamiento. Hay mucha gente que mira a los tenistas que tienen golpes especiales con admiración. Siempre se dice, bueno, este tiene un revés difícilmente contestable y es muy estético, pero en realidad cada uno tiene su técnica, pero normalmente esos golpes que se salen de lo común provienen de una técnica diferente a la normal. En este caso, cómo afecta la mala técnica, hablando de mala técnica dentro de la élite, pero claro, son técnicas distintas, depende de la configuración del cuerpo de cada uno, de cómo golpea el revés a una mano, a las dos manos, pero cómo puede afectar una técnica, ya no hablo ni de mala, incluso distinta al hecho de poder generar más lesiones. Si tú desde niño has tenido un revés como el que tenía Alberto Berasategui, seguramente te hagas daño al final, por muy buena técnica que tengas. Efectivamente. Yo creo que hay que diferenciar lo que has dicho tú muy bien. O sea, no en sí una mala técnica, que como cualquier deporte realizar una mala técnica nos va a conllevar una lesión, porque por ejemplo, deportes de raqueta, se hacen gestos repetitivos una y otra vez, unos gestos concretos que se repiten de forma constante. Si esos gestos los hacemos mal, evidentemente vamos a tener unas lesiones asociadas a estos gestos más realizados. Luego ya está la persona que por sus características orgánicas o por su fisiología o su anatomía, consigue un movimiento que el resto de los mortales no conseguimos. Ese tipo de movimiento es gracias a unas adaptaciones que hace su cuerpo en base a la forma que tiene su cuerpo. Pero readapta el cuerpo entero, ¿no? Y eso puede llevar a lesiones en otros sitios. Eso es compensa, descompensa. Esto, por ejemplo, haciendo un poco un simil con otro deporte, que también es un deporte de lanzamiento, se ve en el béisbol. Por ejemplo, el béisbol es un deporte por excelencia de lesiones para el hombro del lanzador. Y la práctica en Estados Unidos, por ejemplo, la práctica de este tipo de deportes en niños que están en edad de desarrollo, sus huesos están creciendo. Y el someter el hombro a unas posiciones tan extremas hace que la forma de sus huesos cambie y vaya creciendo y vaya provocando una rotación que le adapta a tener un movimiento más amplio a expensas de perderlo por otro lado. Y la pérdida de movimiento en otro rango de la articulación termina provocando unas características lesiones que a largo plazo le pueden dar problemas de dolor, de incapacidad, etc. Hemos hablado mucho de la prevención y al final seguramente todos los tenistas, ya lo hemos dicho, y todas las tenistas en algún momento tienen o molestias o lesiones de hombro. Entonces, una vez que llegamos al trauma, que es tu especialidad, ¿cómo se tratan esas lesiones? Bueno, vamos a hablar de tratamiento, pero sigo insistiendo. El mejor tratamiento es la prevención. Totalmente. Eso está claro. Y el entrenamiento específico. No me cansaré de repetir que se pierde, hay que prestar muchísimo más atención a la musculatura de la parte posterior del hombro, en general en la mayoría de los deportes, porque el hombro sufre mucho. Y es muy importante el trabajo de resistencia de los rotadores externos que se hacen con unas gomas elásticas y que son ejercicios sencillos, que aquí no buscamos buscar una hipertrofia muscular, sino un trabajo de resistencia, que es lo que realmente tienen que hacer esos músculos, estiramientos de la cápsula posterior del hombro, también son importantes, ejercicios de remo para trabajar la escápula. Todo eso nos va a prevenir. Pero ahora, digamos, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando uno tiene dolor en el hombro, ¿cuándo debe de preocuparse, cuándo debe de consultar, cuándo debe de ir a un especialista? Muchas veces después de una práctica deportiva del tenis o después de un partido, pues nos puede doler un hombro. A lo mejor ese tipo de dolor, con un poquito de reposo, aplicación de hielo local en la zona, el dolor cede. Y es simplemente una sobrecarga y no es motivo de consulta. Pero, ¿cuándo ese dolor ya puede hacernos dar señales de que puede ser una afección mayor lo que podamos tener? Y principalmente es cuando ese dolor empieza a empeorar en el tiempo, principalmente. No se va, ¿no? El dolor no se va o empeora. Y sobre todo cuando se hace notable después de un partido que nos empiece a doler el hombro por la noche. Ese dolor nocturno que nos puede aparecer en el hombro y que en ocasiones nos puede hacer despertar, hay que prestarle atención. Y ese dolor sí debería ser motivo de consulta. Luego también hay otro tipo, hay un síndrome que se denomina el síndrome del brazo muerto o del brazo caído. Precioso el nombre. Que es la sensación que tiene el jugador o el deportista cuando tiene dificultad para levantar el brazo. Tiene dificultad para elevarlo, para moverlo. Y ahí ya sí que nos está dando un aviso de cuerpo y nos está diciendo, aquí algo no funciona de forma correcta. Y puede ser que ese dolor temporal que podemos pensar que tenemos en el hombro se esté convirtiendo realmente en una lesión más importante. Que puede pasar por ser una lesión de un desgarro de manguito de rotadores o un pinzamiento. Y sí, evidentemente es un motivo que debe evaluar un especialista. Como todo, lo más importante es reconocer de forma rápida que el hombro no está funcionando de forma correcta. Y todo esto nos va a permitir poder dar un tratamiento lo más precoz posible para evitar lesiones que conlleven a tener que dejar o abandonar el deporte, evidentemente. Pues doctora Nuria Martínez, traumatóloga del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Me alegro de ver que tus hombros están bien. Sí, de momento sí. Y que los hombros de los pacientes están bien, así que si no los tienen bien ya saben dónde pueden acudir. Muchísimas gracias y además era fundamental hablar de este tema porque si hay una lesión que siempre va a tener alguien con deporte de raqueta, quiera o no, es una lesión de hombro. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un placer y muchísimas gracias. Pues ya lo tenemos. Oye, magnífico.